Mucho gozo, es lo que se siente complacido de que al ver que sus hijos son agradecidos y reconoce sus grandezas que cada día él tiene para cada uno. Bueno, le vamos a dedicar esta melodía que yo por título como si fuera mi último día. Si fuera mi último día, voy a vivir en el amor, tantos incendios de amor a los niños, cuantos no se quieren. Si fuera mi último día, voy a luchar por los sueños y vienos y vienos, cada día él tiene lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, siempre se entero tengo. Como si no hubiese tiempo, no hubiese tiempo, no hubiese tiempo, no hubiese tiempo. No hubiese tiempo, no hubiese tiempo, no hubiese tiempo, no hubiese tiempo, no hubiese tiempo. Estoy contento, siempre me tengo, como si tu alegría depende de mí. Voy a dar hoy todo por ti, y voy a ser mi último día. Don como si fuera mi último día, voy a salir sobre mi último día, ¡no hubiese tiempo! Don como si fuera mi último día, ¡no hubiese tiempo! Todo por ti, yo no hubiese tiempo, ya no hubiese tiempo. Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarse Como si no hubiese tiempo Que me quedara un momento Que me quedara un momento Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a darlo Y todo por ti Y voy a ser de ese día El mejor que pueda vivir Disfrutar Todo aquello que Dios Me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser De ese día Que pueda vivir Que no hay Que no hay Eso fue dedicado con mucho cariño y con esa obra Si usted puede tomar asiento Y le vamos a seguir dedicando Otras melodías Nos sentimos muy contentos De participar en su fiesta Vamos a continuar con unas melodías Ya que usted está disfrutando de este momento A él le vamos a complacer con unas Con unas alabanzas Lo mismo de mariachi Y esperando que sea a su agrado Y que Dios lo siga bendiciendo cada momento Que se sienta muy satisfecho Que esto fue preparado Fue preparado para usted Para que hoy disfruten juntamente con el hermano Porque al pensar en estas fiestas Pues no pensaba solo en el hermano Pensaba en los invitados Y el hermano dice Ahora ve cuánta gente que viene A acompañarlo en este día Yo creo que se siente muy contento Eso es una felicidad Que solamente Dios Se lo da a sus hijos hermano Aquí no hay nada de Lo que siempre nos brinda afuera El vicio Y ahora termina la fiesta Y todos salen contentos Oh hermano Cómo estuvo tu fiesta Excelente Dios te siga bendiciendo Y sobre todo Van declarando más bendición sobre usted Hermano Vamos a Donar unas alabanzas Esperando que a usted Mientras disfruta de su Rica cena Que en este momento En este momento Nosotros vamos a dedicarles Con estas melodías Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que sí vamos a Enconar esta melodía Yo creo que Lo traía Al de beber Gracias. 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 Vamos a entonar otra melodía por título El diablo corre el hongo. ¿Usted creen que el diablo corre el hongo? Tenemos el espíritu de Dios con nosotros. Es lo único que puede hacer. ¿Dice esta melodía? Gracias. Quiero contarles lo que a mí me sucedió Espero que estén muy alertas y que no les pase lo que me pasó Yo me sentía suficiente, pensaba que solo yo Que se me aparece el diablo y hay hermanos que supo me dio Y hay hermanos que supo me dio El diablo decía que sí, y yo le decía que no Y es que no se me aparece el diablo, el otro yo Que casi iba a desmayar, no lo lograba vencer El diablo decía que sí, y yo le decía que no El diablo decía que sí, y yo le decía que sí, y yo le decía que sí, y yo le decía que sí El diablo decía que sí, y yo le decía que no Y es que no se me aparece el diablo, el otro yo Que ya casi iba a desmayar, no lo lograba vencer El diablo decía que sí, y yo le 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 decía que sí